Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas, 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 muy buenas tardes. Estas cosas que suceden del directo suelen suceder así. La aplicación que tenía, que también me iba para conectarme a YouTube, pues ahora me pide una confirmación. Y me han dicho que puede tardar hasta 24 horas en tener la confirmación. Así que he tenido que descargar otra aplicación para poder conectarme a YouTube. Necesito a alguien, necesito a alguien que entre en mi canal de YouTube y me diga si estoy transmitiendo, porque no tengo la más remota idea. Necesito una persona voluntaria, me es igual si es de Instagram como si es del Facebook, por favor. Necesito a alguien que entre en Yaume Yoga Live, en mi canal de YouTube y me diga si estoy transmitiendo o no. Porque como os digo, he tenido que bajar una aplicación nueva y no sé si estoy transmitiendo o no estoy transmitiendo en directo. Entonces, por favor, os pido por favor, a ver. Hola Tatiana, alguien que entre en el canal de YouTube. Además, me parece que no está transmitiendo, no sé por qué, no sé por qué regla de tres. Esto es lo que pasa, esto es lo que pasa cuando... Cuando te pasa un caso como este... Es que sí, es verdad. Hoy vamos a hacer la clase a través de Instagram y a través de Facebook. Qué cosas, qué cosas, qué cosas, qué cosas. Porque siempre cuando sucede algún tipo de este tipo de estas características... A ver, estoy probando... Estoy probando... Una cosa, a ver si esta me funciona un poquito mejor... Pues no. Vamos a ver... Lo he dicho... Nata, 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 hazme un favor. Por favor, Nata, entra en mi canal de YouTube y dime si estoy transmitiendo... Si estáis... Si se está transmitiendo o no. Porque... No tengo la más remota idea. He tenido un pequeñísimo problema... Y... Y sinceramente no sé si estoy transmitiendo por... Por, 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 por Insta... Por YouTuber. Que va a ser un problemón. Pero bueno... Esto es lo que tiene realizar las cosas en directo. Es verdad. Lo tienes todo preparado, lo tienes todo ahí... Y tapa, tapa, aparece... Aparece... Ok, ¿qué significa? Ok, ¿que estoy transmitiendo o no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios! Pues no he puesto en marcha la aplicación que tengo. ¿A qué me lo confirme? Alguien, por favor, confirmármelo, por favor, si se está transmitiendo en YouTube. La verdad es que ha sido algo... He puesto en marcha la aplicación que tengo en el teléfono para conectarme, que hasta mañana ha funcionado perfectamente. Y me pone... Necesita confirmación por YouTube. Pues esta acción puede durar 24 horas. Digo... ¡Ostras! Por no decir otra cosa. Entonces, he tenido que buscar una aplicación nueva. La he instalado. Me dicen que en YouTube no. ¡Ostras! ¡Oh, vaya, 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 vaya! Vaya, 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 vaya. Pues para esta noche voy a tener que hacer un invento para cuando hagamos la... Para cuando hagamos la relajación-meditación. No sé por qué. Voy a utilizar el ordenador para conectarme a YouTube. Y el resto lo puedo hacer como lo estamos haciendo ahora. Vía Facebook y vía Instagram. ¡Vaya! No sé por qué me pone detenido. Bueno. Nada, chicas. Vale. Entonces no estamos... No, no hay... Es la segunda confirmación que me dicen que no funciona. No sé por qué no funciona. No funciona YouTube. Bueno, es igual. No hay problema. No lo hay. Vamos a hacer un último intento. Permitir... Os lo juro que esta mañana ha funcionado. Os lo juro. Bueno, venga. Es igual. ¿Tenéis la silla? ¿Tenéis la silla preparada? Bien. Vamos a... A... A realizar una práctica de yoga con silla orientada a todas las personas. Va a ser sencillita, ¿vale? Va a ser una sesión sencilla en la cual, ya que estamos confinados en casa, podamos utilizar la silla y podamos pasar un rato divertido, un rato ameno, un rato en el cual podamos estar todos juntos y compartir este espacio de tiempo. Voy a tener que hacerla un poquito más corta de lo que lo tenía provisto porque Instagram a la hora corta la emisión. Entonces, la vamos a tener que hacer un poquito más corta. Por lo tanto, vamos... ¿Qué os parece si empezamos... ¿Qué os parece si empezamos la sesión, vale? Ya os digo que con una simple sillita... Esta es la silla de holandos. No sé por dónde ha desaparecido. Vamos a colocar la silla... Si tenéis esterilla de práctica de yoga, vamos a colocar... Vamos a colocar dos patas fuera de la esterilla y dos patas dentro. Si no tenéis esterilla, cuando hagamos determinados movimientos, intentad no hacer fuerza hacia adelante para que no resbale. ¿De acuerdo? Es un buen momento para avisar a... Vaya, por aquí me están diciendo que... Que... Que sí que se está viendo, pero bueno... Es igual... Vamos... Vamos... Vamos al lío. ¿De acuerdo? Venga... Como os digo, vamos a colocar la silla... Dos patas en la esterilla, dos patas fuera. Así evitamos... ¿Vale? Fijaros, se evita que la silla pueda... Pueda resbalar. Y vamos a tener algún susto... Que saliera la silla desparada. Bien, vamos... Vamos a empezar haciendo un pequeño calentamiento, ¿vale? Vamos a colocar la silla en nuestro lado izquierdo. Vamos a colocar la mano apoyada en la silla... Y vamos a movilizar la pierna derecha, ¿de acuerdo? Vamos a empezar haciendo giros... Hacia un sentido... ¿De acuerdo? Vamos movilizando, movilizando, movilizando... Vamos girando... Vamos girando... Vamos girando... Y cambiamos el sentido de giro de la pierna. Vamos... Vamos... Muy bien... Venga, vamos a abrir un poquito cadera. No hace falta subir tanto... ¿Vale? Con un poquito... Con un poquito en que movilicemos... ¿Vale? Vamos a llevar ese trabajo en la cadera. Siempre con la mano izquierda apoyada en la silla. ¿Vale? Vamos haciendo la rotación hacia atrás... ¿Eh? Y ahora la vamos a hacer hacia delante. ¿Vale? Vamos movilizando... Saltando... Muy bien... Vamos a colocar las manos en la cadera... Y vamos a hacer movimientos circulares. Bueno, yo os propongo... Eh... Que vayamos realizando actividades. Esta noche a las diez y media... Vamos a... Cambiamos el sentido de giro... A las diez y media... Voy a realizar una meditación relajación guiada... Eh... Especial dedicada... Especialmente dedicada... A todos los que estamos... Confinados en casa... Pero... Eh... En especial al personal sanitario. ¿Vale? Nos vamos a detener... Vamos a coger la silla... La vamos a colocar en el lado derecho... Vamos a apoyar la mano... En la pierna derecha... Eh... En el lado derecho... Y vamos a empezar a movilizar la pierna izquierda. Primero hacia un sentido... Bueno, a partir... Ya llevamos una hora en estado de emergencia. Bueno... Se supone... Porque por las últimas noticias... Todavía no había... No había comparecido nadie por ahí. Muy bien... Nos detenemos... Venga... Con suavidad... Eleva rodilla... La llevas hacia atrás... Eleva rodilla... La llevamos hacia atrás... Sube... 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 Subimos... Y ahora... Hacia adelante... Movilizando ya... Todo lo que es la cadera... ¿Vale? Nos vamos a detener... Y como tenemos la mano apoyada en la silla... Podemos coger... Eh... Elevar la pierna derecha... Y perdón... La pierna izquierda... Y empezar a hacer círculos con el pie... Primero hacia un lado... Y luego... Hacia el otro... La que va a salir... Muy... 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 Beneficiada... Va a ser Maruja... Maruja... Os cuento... Es... Hacia adelante... Hacia atrás... Hacia adelante... Hacia atrás... ¿Vale? Muy bien... Vamos a cambiar de nuevo la silla de lado... Extendemos la pierna derecha... Y empezamos a hacer rotación de torta... Tobillo... Maruja es una fiel seguidora... Que me sigue por... Vaya... Que me sigue por Youtube... Bueno... Lo único que voy a hacer... Va a ser guardar el vídeo... Y luego subirlo... Subirlo a Youtube... ¿Vale? Vamos haciendo la rotación de tobillo... Y cambiamos el sentido del giro... Y ella... Como os digo... Es una fiel seguidora... Es una vecina de... De sueca... Ya tiene una edad... Ya... Aunque el otro día la vi por... La vimos... Estuvimos hablando por vídeo... Adelante y atrás... Adelante y atrás... Muy bien... Volvemos a colocar las manos en la cadera... ¿Vale? Y vamos a movilizar lateralmente la cadera... Primero... ¿Vale? Flexionas la rodilla correspondiente... Y ahora... Vamos a empezar a hacer movimientos circulares... ¿Vale? Primero en un sentido... Pues lo que os decía... Va a salir muy beneficiada... Porque... Como es mayor... Y no puede... Y tiene... Pues una pequeña enfermedad... Y no puede salir de casa... A ella esto del... Del coronavirus... No va a notar la diferencia... Porque... Ya no salía de casa... Vamos a empezar a hacer los círculos más grandes... Y le ponen los vídeos... Le ponen las emisiones en directo... De las clases de yoga... Y de Qigong... Ahora... Si vamos a estar haciendo transmisiones... Transmisiones... Eh... Va a salir muy beneficiada... Porque... Cada dos por tres... Le van a poner el vídeo... ¡Jeje! ¡Tere! Es la hija... Saluda... Saludos para ti también... Vamos a cambiar el sentido de giro... Muy bien... Vamos a movilizar un poquito las muñecas... ¿Vale? Vamos movilizando... Movilizando... ¿Vale? Venga... Vamos a dar un poquito... De... Entretenimiento... ¿Vale? Círculos hacia afuera... Abrir y cerrar... ¿Vale? Y aquí no podemos salir... Mueve las manos... Ya que no podemos salir... ¿Vale? Colocamos los brazos en altura... Los codos en altura de los hombros... Y vamos a movilizar un poquito... Los brazos... Mi intención es la de acompañaros... De haceros... Mañana y tarde clases... Y ya os digo... Esta noche vamos a hacer la meditación relajación... Bueno... Meditación no más... Es más... Es más... Eh... Una relajación guiada... ¿Vale? Muy bien... Seguimos movilizando los brazos... Y... Los dos... Hacia aquí... Hacia adelante... Hacia atrás... Si queréis dejar comentarios... Por mí podéis dejarlo... ¿Eh? Porque siempre hay que... En vez de hacer la práctica... Se dedica a mirar... Que también es perfecto... Y... Correcto... Entonces... Si estás mirando... Tiqui, tiqui, tiqui... Déjame algún mensaje... ¿Vale? Y... Estaremos... Venga... Entrelaza dedos de mano... Seguimos trabajando un poquito... Muñecas... Hacia adelante... Estira... Estira... Muy bien... Suelta brazos... Vamos con hombros... Vamos a trabajar hombros... Vamos a hacer rotaciones hacia atrás... Vamos movilizando y movilizando... ¿Vale? Y ahora movilizas solo el hombro izquierdo... Seguimos con el movimiento de hombros... Vamos a intercalar... Hombro izquierdo... Hombro derecho... Y ahora movilizas solo el hombro derecho... ¿De acuerdo? Con bastante amplitud... Intenta movilizar ese hombro... Hacia atrás... Nos vamos a detener... Y vamos a hacer los dos hombros a la vez... Hacia atrás... Intenta movilizar... Intenta... Lleva hacia atrás... Atrás... ¿Vale? Muy bien... Arriba... Abajo... Inspira... Exhala... Inspira... Exhalamos... Inspiramos... Exhalamos... Inspira... Exhala... Una más... Y nos vamos a detener... Hombro izquierdo... Arriba... Abajo... Sube... Baja... Sube... Baja... Sube... Baja... Baja... Hombro derecho... Arriba... Abajo... Subimos... ¿Vale? Subimos... Abajamos... Vamos a movilizar las cervicales... Despacio... Hacia un lado... Y hacia el otro... Inspira... Exhala... Si hay aquí que hay poquito de edad... Pues con cuidadín... Que las cervicales... Ya sabéis... A estas alturas... ¿Vale? Vamos girando... Hacia un lado... Y hacia el otro... Inspira... Exhala... Inspira... Exhala... Inspira... Exhalamos... A izquierda... Derecha... Al girar... Vamos a intentar llevar el mentón... La barbilla... Lo más... Cerca posible... De tu hombro izquierdo... Y de tu hombro derecho... Inspira... Exhala... Inspira... Exhalamos... Inspira... Exhala... Llevamos la cabeza en el centro... Dejamos caer la barbilla sobre el esternón... Inspiramos... Y al exhalar... Barbilla hacia el techo... Bajamos inspirando... Subimos exhalando... Bajamos inspirando... Exhala... Exhala... Bajamos... Exhalamos... Muy bien... Seguimos realizando el movimiento... Despacio... ¿Vale? Despacito... Ok... Nos vamos a detener... Y vamos a dibujar círculos con la cabeza... Despacio... Movilizando todas las cervicales... Toda la movilidad... El cuello... Subimos... Subimos... Vamos a subir... Muy bien... Nos detenemos... Subimos la cabeza... Y la colocamos en la posición normal... Vamos a empezar... A hacer un poquito de yoga... Vamos a hacer variaciones... Primero vamos a empezar... Colocando las manos... Y luego haremos variaciones de la postura del árbol... Vamos a colocar los pies... En anchura de caderas... Y las manos situadas... Encima del respaldo del asiento... Y vamos a intentar... Vamos a dar otro pasito hacia atrás... Y vamos a intentar colocar la columna... Lo más paralela posible en el suelo... Al exhalar... Vamos a intentar bajar un poquito más... Empieza a sentir el trabajo del estiramiento... Bajamos... Un poquito más... Baja un poquito más la espalda... Y cuando llegamos al punto máximo... Nos detenemos... Y empezamos haciendo... Tres... Cuatro respiraciones completas... Inspira profundo... Uno... Dos... Tres... Y en tu próxima exhalación... Recuperamos la verticalidad... Vamos a girar la silla... Vamos a colocar el asiento... La base... En dirección hacia nosotros... ¿De acuerdo? Y vamos a realizar lo mismo... Vamos a ir andando con las piernas hacia atrás... Lo más estiradas posible... Colocando las manos en anchura de hombros... Bajamos... Bajamos... Vamos respirando... Una... Dos... Tres... Y en tu próxima exhalación... Vamos a llevar la mano derecha hacia el suelo... Si podemos llevarla a la pierna izquierda... Me es igual si llegas al tobillo como... ¡Hombre chiqui! ¡Bienvenidos de nuevo! Colocamos la mano derecha en la rodilla izquierda... Estiramos... Una... Dos... Tres... Y en la próxima exhalación... Sustituimos la mano izquierda por la mano derecha... Y llevamos la mano derecha... Izquierda a tu pie derecho... Una... Dos... Tres... Y en tu próxima exhalación... Colocamos de nuevo las manos sobre la silla... Y volvemos a dejarnos caer... Inspira... Dos... Tres... Y en tu próxima exhalación... Vamos a ir andando... 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 Andando hacia adelante... Para volver a colocar la silla... Con el respaldo... Hacia... Nosotros... Apoyamos la mano... Vamos a empezar haciendo variaciones... De la postura del árbol... Vamos a colocar... El pie derecho de la palmera... ¿Vale? Fijaros lo que acabo de hacer... Pie derecho... Por delante... La mano izquierda... Apoyada a la silla... Vamos a estirar... De la coronilla... Hacia el techo... Vamos a elevar el brazo derecho... Hacia el techo... Vamos a empezar... Inspira... Estira... Exhala... Inspira... Exhala... Tres... Arriba... Exhala... Exhala... Inspiramos... Y al exhalar... Bajamos... Hacia la izquierda... Haciendo... Ya fíjate... Que curvatura... Si solo puedes bajar hasta aquí... Es perfecto... Se trata de no superar los límites... Pero de llevar tu cuerpo... Hacia esa zona... Que está fuera... De... Tu zona de confort... Inspira... Una... Dos... Tres... Y en tu próxima exhalación... Recuperamos la verticalidad... Deshacemos pies... De acuerdo... Vamos a entrelazar los dedos de las manos... Colocando los dedos índices... Vamos a inspirar... Vamos a estirarnos... Hacia el techo... Inspira... Inspira... Una... Dos... Tres... Y en tu próxima exhalación... Nos inclinamos hacia la izquierda... Y baja todo lo que puedas... Una... Dos... Tres... Y en tu próxima exhalación... Recuperamos la verticalidad... Inspira... Creciendo... Dos o de manos tocándose... Bajamos los brazos... Exhalando... Baja... 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 Rotación de hombros... Hacia atrás... Vamos a hacer bajar un momento al gato... Colocamos la silla... Al otro lado... Y él rápidamente... Como podéis ver... Ocupa... Es que es su silla preferida... ¿Qué queréis que os diga? Vamos a colocar... El pie izquierdo por delante... Vamos a estirar la coronilla... Vamos a elevar el brazo izquierdo... Inspira... Crece... Exhala... Inspira... Crece... Exhala... Van tres... Exhala... Inspiramos... Y al exhalar... Bajamos hacia la derecha... Una... Dos... Tres... En tu próxima inspiración... Recuperamos la verticalidad... Giramos la palma de la mano... Y... Bajamos exhalando... Soltándola... La famosa postura del árbol... Es una postura de equilibrio... ¿De acuerdo? En la cual te colocas... Y... Realizas la postura del árbol... Pero... No todos tenemos equilibrio... Y si estamos empezando... Que es nuestra primera vez... A hacer las prácticas... De yoga... Es complicado... Pero aquí... Aparte del... Aparte del gato... La ayuda de la silla... Es fundamental... Vamos a realizar la primera base... De la práctica de la postura del árbol... Con la mano derecha... Colocada... Sobre el respaldo... Vamos a elevar el pie... Y lo vamos a colocar... En... La parte... En el muslo... O en la rodilla derecha... ¿De acuerdo? Y poquito a poquito... Vamos a ir... Vamos a ir... Soltándonos... Tomando confianza... ¿De acuerdo? Poco a poco... Vas soltando la mano... Vuelves a tener el punto de equilibrio... Pues lo va a tener... Mantienes... Bajas... No pierdas el equilibrio... Subes... Bajas... Pero hay un pequeño truco... Que es el que uso... Para cuando hago... El yoga... A la gente mayor... Que ya te dicen... ¡Aaah! Es que eso no lo sé hacer... Es que no tengo equilibrio... Chiqui... Anda... Bájate un poquito... Aquí... Vamos a poner el asiento... ¡Ja! 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 Ha sido sin querer... Vamos a poner la base del asiento... Nos vamos a colocar... Con la pierna derecha... Tocando la base del asiento... Y vamos a colocar... El pie... Sobre el asiento... O bien... Con el empeine... O bien... Si te es... Más fácil... Apoyando la base de tus dedos... Fíjate... Colocamos empeine... ¿Vale? Colocamos las manos... En el mudra... Vamos a estirar la columna... Desde la coronilla... Estiramos cervicales... Mantenemos el eje central... Y desde la posición en que estamos... ¡Pum! Arriba... Inspira... Una... Dos... Tres... Y en tu próxima exhalación... Colocamos los dosos de las manos... Y bajamos... Exhalando... Volvemos a bajar al gato... Que también es hacer ejercicio... Colocamos... La silla... Con su asiento... Tocando... La pierna izquierda... Vamos a colocar el pie derecho... Sobre la silla... Sobre la base... El asiento... Y ya tenemos... El punto de apoyo... Con tu pierna izquierda... Con tu pierna izquierda... Y tu pie colocado... En la base... Colocamos las manos... ¿Vale? En el mudra... Nos preparamos... Y en la posición en que estamos... Subimos las manos... Y... Hacia arriba... Inspira... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Torso de manos... Y... Bajamos... Exhalando... Muy bien... Vamos a seguir... Vamos a colocar... La pierna izquierda... En el interior de la silla... Vamos a colocar... La mano izquierda... En el asiento... Vamos a subir... El brazo derecho... Hacia el techo... Una... Vamos a mirar... La mano derecha... Intenta que tu brazo derecho... Esté... Lo más vertical posible... Dos... Tres... Cuatro... Flexiona tu codo... Apoya el codo... Hola chiqui... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo aquí... Haciendo la postura del triángulo... Dos... Tres... Y en tu próxima exhalación... Recuperamos... La verticalidad... Colocamos la pierna derecha... En el interior... Intenta que tu rodilla... Toque... El... El extremo de la silla... Tu pie izquierdo... En este caso... Tiene que estar colocado... En 45 grados... Colocamos la palma de la mano derecha... Sobre el asiento... Y... Subimos el brazo izquierdo... Hacia el techo... Una... Dos... Tres... Y al exhalar... Apoyamos el codo derecho... Una... Dos... Tres... Y en tu próxima exhalación... Recuperamos... La verticalidad... Nos volvemos a colocar... Y ahora... Con el permiso de Chiqui... Voy a colocar... La pierna izquierda... Sobre la base del asiento... Y... Suavemente me voy a dejar caer... Hasta llevar la rodilla al respaldo... Una... Dos... Tres... Y en tu próxima exhalación... Recuperamos... Damos un pequeño paso a paso... Hacia atrás... Volvemos a colocar... Llevamos de nuevo la rodilla... Hacia el respaldo... Colocamos codo izquierdo... En rodilla izquierda... Y subimos... El brazo derecho... Hacia el techo... Y una... Dos... Tres... Y en tu próxima exhalación... Bajamos... Y una... Dos... Tres... Y en tu próxima exhalación... Recuperamos... La verticalidad... Volvemos a avanzar... Medio pasito hacia delante... Pierna derecha... Pierna derecha... Sobre el asiento... Y llevas la rodilla... Hacia el respaldo... Una... Dos... Tres... Y en tu próxima exhalación... Recuperamos... Medio pasito hacia atrás... Colocamos de nuevo... El pie derecho... Sobre el asiento... Y... Llevamos rodilla derecha... Bajando... Cadera... ¿Vale? Lo que buscamos es bajar cadera... Colocamos el codo derecho... Sobre rodilla izquierda... Brazo izquierdo... Hacia el techo... Una... Dos... Tres... En tu próxima exhalación... Bajamos el brazo izquierdo... Pierna izquierda bien extendida... Brazo izquierdo también... Una... Dos... Tres... Y en tu próxima exhalación... Recuperamos la verticalidad... Dejamos la pierna derecha... Sobre el asiento... Colocamos las manos... Sobre la rodilla... Y lentamente... Llevamos las manos hasta donde lleguemos... No es necesario llegar a tu tobillo... Si te quedas a medio camino... Quédate pero intenta... Salir de esa zona de confort... Estira tu coronilla... Dos... Tres... Y en tu próxima exhalación... Redondeas tu espalda... Y dejas caer la cabeza... Intentas... En la medida que puedas... Acercar la cabeza hacia la rodilla... Que no llegas... No pasa nada... Medio camino... Hay que trabajar y generar espacios... Dos... Tres... Y en tu próxima exhalación... Bajamos... La pierna derecha en el suelo... Colocamos pierna izquierda encima... ¿Vale? Encima... De la silla... Las manos... Empiezan a deslizarse... Al exhalar... Bajamos... 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 Hasta donde llegues... Estiras cabeza... Y en tu próxima exhalación... Bajamos... 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 Vamos a extender... Vamos a extender la pierna derecha... Vamos a entrelazar los dedos... Vamos a colocar la mano por la parte posterior de tu rodilla... Vamos a extender el pie... y vamos a empezar a trabajar, vamos a inspirar y vamos a llevar el talón hacia adelante, al exhalar, dedos hacia adelante, inspira, exhala, inspira, exhala, gracias por lo que me estáis mandando en sus corazones, los veo desde aquí, desde la distancia, aunque soy un poco corto de vista, pero veo que poquito a poquito van surgiendo por ahí cositas, vamos siguiendo utilizando la respiración, inspira, exhala, inspira, y nos vamos a quedar con el empeine extendido, y en la posición en que estamos vamos a inspirar y al exhalar vamos a subir el pie hasta donde lleguemos, una, dos, tres, y en tu próxima exhalación vamos a subir un poquito más la pierna, si no llegas tan arriba y te quedas ahí, es perfecto, no te preocupes, una, dos, tres, y en tu próxima exhalación flexionas la rodilla, pasas las manos, entrelazas delante de la rodilla, enderezas tu columna y llevamos la rodilla hacia el pecho, uno, dos, tres, y en tu próxima exhalación soltamos la pierna, lo mismo con la pierna izquierda, extendemos, entrelazamos por debajo de la rodilla, vamos con el juego de tobillo, venga, inspira, exhala, talón, inspira, aquí lo hacemos a la inversa de la pierna derecha, de la pierna derecha, inspira, vamos con el talón y aquí inspiramos con los dedos, inspira, exhala, inspira, exhala, inspira y nos quedamos aquí, exhala, y ahora vamos a salir un poquito de la zona de confort, arriba, venga, esa espalda bien estiradita, una, dos, tres, y en tu próxima exhalación un poquito más arriba, hasta donde llegues, no te preocupes, sube solo un poco, un poco, una, dos, tres, y en tu próxima exhalación, flexiona rodilla, nos cogemos las rodillas, inspira y al exhalar presionamos el abdomen, una, dos, tres, y en tu próxima exhalación bajamos, las rodillas juntitas, pies juntitos, dos, inspiramos, y al exhalar dejamos caer el cuerpo hacia adelante, abraza tus rodillas, lleva la frente hacia tus rodillas, una, inspira profundamente para que tu abdomen presione en el muslo, uno, dos, tres, y en tu próxima exhalación vamos a recuperar la verticalidad, pies ahora en anchura de caderas, mano izquierda en la parte derecha, si no llegas a la base de tu silla, te coges del muslo, vamos a hacer el movimiento dinámico, para empezar a estirar un poquito toda la cadera muscular del lado derecho, inspira, exhala, inspira, exhala, inspira, exhala, inspira, exhala, venga, inspira, exhala, ahora, inspira hacia arriba, exhala, inspira, estira, exhala, inspira, exhala, inspira, exhala, van tres, inspira, exhala, la que hace cuatro, inspiras, y hacia tu izquierda, llevamos la barbilla hacia el hombro izquierdo, baja todo lo que puedas y lleva el aire al inspirar a tu pulmón derecho, una, dos, tres, y en tu próxima exhalación recuperamos la verticalidad y bajamos, cambio, mano derecha, en la pierna izquierda, movimiento dinámico, inspira, exhala, inspira, exhala, inspira, exhala, inspira, venga, la próxima nos quedamos, y arriba, perdón, me he equivocado, inspira, una, techo, dos, tres, ¿qué te pasa, Juno? No me mires con esos ojos, aquí, baja, ¿qué te pasa? Uno, aire a tu pulmón izquierdo, dos, tres, y en tu próxima exhalación recuperamos la verticalidad. Vamos a girar hacia el lado izquierdo, pero nos vamos a sentar de tal manera que la pierna derecha la podamos mover, y vamos a llevar la pierna derecha hacia atrás, pierna izquierda, ¿vale? En la base, de colocar las piernas como si fuera, como si fuera no, como en la postura del guerrero, fíjate, fortalecer la pierna, en este caso solo está trabajando tu pierna derecha, la pierna izquierda se halla sobre la silla. Vamos a subir los brazos hacia el techo, los vamos a colocar en anchura de hombros, tenemos tres opciones, o miramos hacia el horizonte, a media altura o hacia el techo, escoge la que más te guste, brazos bien estirados hacia el techo, inspira, una, dos, tres, y en tu próxima exhalación mano derecha, en la parte posterior de tu muslo derecho, guerrero de paz, una, dos, intentar quedar tu cuerpo hacia atrás, tres, y en tu próxima exhalación los brazos en guerrero número dos, dos, venga, una, bien paralelos, los brazos bien paralelos al suelo, dos, tres, y en tu próxima exhalación bajamos y colocamos, nos colocamos de nuevo hacia el frente, tiramos hacia la derecha, nos sentamos en el borde de tal manera que como hemos hecho anteriormente, tu pierna izquierda la puedes mover libremente hacia delante y hacia atrás, la colocamos hacia atrás, en Instagram quedan aproximadamente diez minutos de emisión, vamos a subir los brazos hacia el techo, inspira, una, dos, tres, cuatro, y en tu próxima exhalación mano izquierda, en la parte posterior de tu pierna izquierda, arqueamos hacia atrás en el guerrero de paz, una, dos, tres, y en tu próxima exhalación vamos a colocarnos en la positura del guerrero número dos, fíjate los brazos bien paralelos, la pierna lo más estirada posible, fíjate el trabajo que estamos realizando, la cadera la giramos, una, dos, tres, y al exhalar bajamos, muy bien, regresamos hacia el centro, vamos a terminar haciendo un par de torsiones de columna, tal como estamos, vamos a girar, nos vamos a sentar completamente en el interior de la silla, al lado izquierdo y con las piernas pegadas a el respaldo del asiento, las manos las vamos a colocar en el respaldo y nos va a permitir que, hacer la torsión de columna hacia la izquierda, vamos, venga, y hacia la izquierda, una, dos, tres, y en tu próxima exhalación regresas de nuevo hacia el centro, pierna derecha sobre pierna izquierda, manos, perdón, al revés, pierna izquierda sobre pierna derecha, es que me lía, las pantallas me lían, que van al revés, inspiramos, y de nuevo torsión hacia la izquierda, una, dos, tres, y en tu próxima exhalación regresamos hacia el centro, bajamos las piernas, ¿vale? Ahora, nos vamos a sentar en el lado derecho, pierna derecha en el respaldo de la silla, ¿ok? Manos en la silla, inspiramos, intenta elevar tu columna, coronilla, inspira, y al exhalar realizamos la torsión de columna hacia la derecha, una, dos, tres, y en tu próxima exhalación regresamos hacia el centro, pierna derecha encima de la pierna izquierda, ¿de acuerdo? Perdón, si queréis hacerlo un poquito más intenso, la pierna izquierda la podéis extender, pero para, ahora, para hacerlo un poquito más fácil, ¿vale? Como si estuviéramos viendo, estuviéramos sentados, yo sé, en el bar, que no podemos estar ahora, manos en el respaldo de la silla, columna hacia arriba, inspira, y torsión de columna hacia la derecha, Una, dos, tres, y en tu próxima exhalación regresamos hacia el centro, bajamos las piernas, nos colocamos en el centro, primero, apoya tu espalda en el respaldo, coloca, para eso sirve, tus pies en la anchura de caderas, las rodillas, si quieres colocarte las manos en la postura de meditación, con los mudras que más te gusten, y cierra tus ojos. Déjate llevar por tu respiración. Voy a acompañar estos momentos con un poquito de cuenco de cuarzo. Lleva la atención de tu mente a la respiración. Lleva la atención. Inspira. Inspira. Y exhala. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. 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 Amén. 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 se alejen, no digáis palabras que os distancien aún más, de lo contrario, llegará el día en que la distancia sea atada, sea tanta, que no encontraréis el camino de regreso. Y las tres frases que acompañan el cuento para reflexionar, dice la primera, puedo tomar conciencia de mi control emocional, particularmente de la rabia. La segunda frase dice, efectivamente, cuando me enfado y grito, verifico que lo que sucede es... La tercera frase, quizás hay contextos en los que pueda modular la voz y mejorar simultáneamente el control asertivo de mis propios sentimientos. Me encanta, este cuento es una pasada. Y para terminar, antes de que me corte el Instagram, os leo el manual, un poquito el manual del Guerrero de la Luz. El Guerrero de la Luz contempla la vida con dulzura y firmeza. Está ante un misterio cuya respuesta encontrará un día. De vez en cuando se dice a sí mismo, pero esta vida parece una locura. Tiene razón. Entregado al milagro de lo cotidiano, nota que no siempre es capaz de prever las consecuencias de sus actos. A veces actúa sin saber que está actuando, salva sin saber que está salvando y sufre sin saber por qué está triste. Sí, esta vida es una locura, pero la gran sabiduría del Guerrero de la Luz consiste en elegir bien su locura. Bueno, antes de que se corte, esta noche a las diez y media, si todo va bien, por lo menos por Facebook y por Instagram, la relajación guiada la haremos. Tengo que descubrir por qué demonios no me funciona, youtuber. Vale, pues venga, muchísimas, muchísimas gracias. Este es mi granito de arena para contribuir a los que estáis en casa sin poder salir para poder hacer el día más ameno y más cotidiano. Besos, abrazos, gracias a todas las personas que habéis estado siguiendo el Facebook. Gracias a todos los que habéis estado y estáis en Instagram. Gracias, gracias, gracias. El vídeo lo voy a subir a YouTube para que lo podáis ver más tranquilamente. Así que nos vemos a las diez y media de la noche para la relajación. Mantita, cojín para la cabeza, auriculares para escucharlo y ganas de relajarte. Lo dicho, besos, abrazos, besos en la distancia, no hay problema. Abrazos en la distancia y gracias, gracias, gracias. Hasta luego. Y gracias a vosotros también a los que estáis en Facebook. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haberme acompañado y seguiremos, seguiremos. Esto nos acaba aquí. Hasta luego. Hasta luego.